Hola gente bonita, soy Alejandra Espinosa, bienvenidos a este espacio en el que compartimos con ustedes las conversaciones, intimidades, consejos, inquietudes y todos los temas que a veces pues uno solamente puede hablar entre hermanas. Hola, soy Damaris Jiménez, soy psicóloga, estoy estudiando una maestría en la psicología de matrimonio y familia. Estamos felices de que ustedes escuchen tantas historias que tenemos por contar en Entre Hermanas.